Y yo creo que cuando haces cosas que te vienen desde un sentimiento, una emoción y lo plasmas en ese preciso momento, salen cosas muy hermosas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. El día de hoy voy a reaccionar a un video que de verdad, yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes no les gusta Juan de Dios Pantoja ni su música o algo, pero realmente, pues a mí sí, hay algo que sí. Y por eso decidí hacer este video. Ya había escuchado esta canción porque el día de ayer en la madrugada estaba en YouTube y me di cuenta que alguien hablaba de que Juan de Dios sacó una nueva canción, así que fue Spotify, la encontré, la escuché y fue muy hermoso. Fue algo bonito, me transmitió mucho, me gustó, me gustó muchísimo. Bueno, y por esta simple razón voy a hacer este video porque me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Y tu persona, si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Además, activa por favor la campanita de notificaciones para que te avise YouTube cuando yo suba un nuevo video. Yo ya escuché esta canción, la verdad me pareció muy bonita. Es que te llega ese feeling, ¿sabes? Al menos a mí me pasó así. Y bueno, ahora voy a reaccionar al video. Como les digo, la canción salió ayer en Spotify, pero no quiero quedarme sin hacer este video. La verdad es que igual quiero expresar algunas cosas y espero que este video te guste. Sé que la riqueza no es todo y junto con... Empezando a ver el video, pues lo primero es obviamente una expresión de tristeza, se nota. Pero la vista está muy bonita. Se ve muy cool. Es que, no sé, siento... Bueno, él aparece sin playera, solamente con unas cuantas cadenas y... En un collar tiene, él dije de Kima, el nombre de su hija. Me creí tan fuerte y me quebré tan fácil Mi propio ego me volvió tan frágil Mi corazón se abre para decirlo He fallado, tengo que admitirlo He lastimado a los que me han querido Sé que me equivoqué Pido perdón Por hacerle daño A todo aquel que no merezó Y es que esa frase me llega mucho Bueno, yo creo que todos hemos cometido muchos errores en nuestra vida Indispensablemente cuando tenemos errores Yo creo que es de valientes Reconocer tus errores, aceptarlos Y tratar de mejorar para continuar Y evitar esos errores en un futuro Porque si sigues cometiéndolos a pesar de lo que ya te pasó De la experiencia que ya tuviste Pues, o sea, que no has aprendido nada Realmente, pues de eso va Creo que si tenemos tropiezos en la vida Tenemos que levantarnos Y evitar volver a caer Como dicen con la misma piedra Lo bueno que había logrado ser el humor Créeme cuando digo Que todo esto ha sido mi error Y aquí estoy yo Pidiendo perdón Que me hiciera si dijera Que mi infancia fue normal Desde niño todo fue difícil Esas noches sin mamá Preguntando dónde está Me pasaba anhelando un abrazo de papi En retrospectiva Con algunas fotos de recuerdos de él Y su mirada nostálgica Es que realmente no puedo Con el sentimiento que esto me provoca En esta parte que él también dice que es su realidad y no la puede cambiar Realmente creo que no Como les decía hace rato Tenemos oportunidades Muchísimas oportunidades a lo largo de la vida Depende de nosotros el reconstruirnos El cambiar Porque el cambio no es malo El cambio al contrario nos trae muchísimos beneficios Puede mejorar tu vida El cambio viene desde adentro de nosotros De la decisión Por crearnos A nosotros mismos Como un ser Es que no sé cómo decirlo Pero simplemente mejorar Si algo no te gusta Cámbialo Si hay algo de ti que te está trayendo repetidas ocasiones Cosas negativas O no tan buenas Pues Cambia Y no hay de otra A veces la vida te orilla A hacerlo Es necesario Pero sabes Considero que igual Estos cambios es porque realmente Ya Ya basta de lo que tienes Ya basta de Estar quizá en esa zona de confort Con todos tus errores Con todas las cosas que Muchas veces Ponemos pretextos o excusas Bueno no es difícil reconocerlo Es difícil aceptarlo Y como él dice Sí Es la realidad Pero en tus manos está El mejorar El cambiarlo El Tomar las cosas buenas Lo poco que puedas rescatar O lo mucho que puedas rescatar De esa situación Traer lo bueno contigo solamente Y lo que ya pasó Ya pasó Y simplemente se queda en ese Punto Si tú te quedas con él Con ese pasado Vas a permanecer estancado Y eso no te va a traer nada Bueno Debemos Mejorarnos Y volver a resplandecer Después va a ser muy difícil Quizá en el momento Te va a costar Mucho trabajo Mucha reflexión Ser constante contigo mismo En esos puntos que debes mejorar Pero vale la pena Conocí malos caminos Pero seguí recto Dispasos en falso Intentando hacerlo correcto Sé que fallé muchas veces En el intento Lo reconozco Y lo lamento Pido perdón Por hacerle daño A todo aquel que no mereció Bueno Y esa parte también Por hacerle daño A la gente que no mereció Yo lo reconozco Yo lo reconozco Me ha pasado varias veces Lo he cometido Todo lo bueno Que había logrado Se derrumó Créeme cuando Digo que todo Esto ha sido Mi error Y aquí estoy Pidiendo Perdón Mirarme en el espejo En esa parte En esa parte Del video se está quitando Todas sus cadenas Los anillos Al menos desde mi perspectiva Es quitarte los pesos Cosas que ya no te van O sea Esos pesos Que a veces Por tratar de ser fuerte Los mantienes Pero no te das cuenta Que muchas veces No son pesos necesarios Está bien Te duele Te marca Está Pero mientras lo Continúes Trayendo Sin sanarlo Te lleva tiempo Pero no hay nada más bonito Que perdonar Y perdonarte a ti mismo Por esas cosas Hay muchas etapas En nuestras vidas Todas son completamente Distintas Cada quien lo vive A su modo Cada quien lo sentimos De manera Tan distinta Profunda O hay cosas Que se llevan Más livianas Unos que otros Pero sí Si hay cosas Que te sobran Simplemente Hay que dejarlas ir A veces es el ego Que te hace mantenerte Hasta aquí Y que no te des cuenta De las cosas Que estás haciendo mal Y que por más Que muchas personas Te lo pueden decir Que tú mismo Te das cuenta Te aferras tanto A que no Es tu error Que no estás haciendo Las cosas mal Porque para ti Eso está bien Aquí también Aquí también Acaba de decir Una frase que me gusta Añorar Quizá O pensar Es que si hubiera Él hubiera Suena tan cliché Pero pienso Yo siempre he sido De esa idea Bueno yo creo No somos tan necios Con las cosas Que suceden Porque realmente Es lo que nosotros Queremos Y como es Lo que deseamos Tanto Insistimos 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 Pero no te das cuenta Que quizá No es lo que realmente Necesitas Se aparece en un cuarto Lleno de fotografías Me parece que se ve Muy bonito Bueno y esa frase De nuevo De que todo lo bueno Se derrubó Muchas veces eso pasa Pero bueno Al final de cuentas Cuando algo concluye Algo se va O permanece Pero ya no es lo mismo Para mí Lo más valioso Es que te quedes Con lo positivo Con lo bueno Con lo que Eso te dejó Con los buenos recuerdos No vas a borrar Las cosas negativas Porque siempre van a estar ahí Y sus razones En su momento Estuvieron también Pero pues Creo que no vale la pena No sé Seguir como con esa Tormente en tu cabeza O con eso Que tanto pesa Como lo decía hace rato Es mejor dejarlo Soltarlo Créeme cuando digo Que todo esto Ha sido mi error Y aquí estoy yo Pidiéndote lo Bueno pues amigos A este punto Hemos terminado De escuchar Y de ver El video La verdad Es la primera canción De él Que me hace Como sentir algo Las otras canciones Que tiene me gustan Son buenas Son muy rítmicas Pero realmente Creo que en esta Ha transmitido mucho Y Está muy cool Está muy bonita Para mí es bonito Como plasmar Esto en un video Que después del tiempo Voy a verlo Y voy a decir Ah vaya Vaya cosas de la vida Y bueno Este ha sido el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho Que te haya transmitido Algo también No No quise que este video Se tornara como triste Pero siento que es la vibra De por sí O sea La canción es triste La letra es triste El mensaje es triste Pero no Espero que te guste muchísimo Me ayudarías mucho Si lo compartes Con alguna persona Si me dejas un comentario Aquí abajo también Te lo agradecería muchísimo Espero que estés Bastante 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 bien Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau